Tropezó el Real Madrid y tenemos nuevo líder en España. Toda la actualidad de Qatar 2022 y los cuartos de final de la Liga Femenil. Soy Juan Diego Contreras y estos son los Deportes en la Hora. Se vienen unas últimas semanas con bastante actividad en el viejo continente, ya que estamos cada vez más cerca del inicio del Mundial. El día de ayer, el Real Madrid perdió su primer partido en competición local. No pudieron ganarle de visita al Rayo Vallecano. Esta derrota merengue puso al FC Barcelona como nuevo líder en España. Veremos si el Barcelona logra mantener el liderato. En Inglaterra estos días tendremos la Carabao Cup. Se llevarán a cabo los partidos de la tercera ronda. Y para destacar, tenemos los encuentros entre el Manchester City y el Chelsea. El Liverpool recibirá en casa el Derby y el Manchester United enfrentará a la Aston Villa. Déjanos aquí en los comentarios qué equipos crees que avanzará a la siguiente ronda en la Carabao Cup. Cada vez estamos más cerca del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. 12 días faltan para el partido inaugural. Y ya los países se encuentran cada vez más listos. El día de ayer, Brasil dio a conocer la lista oficial de convocados, en la cual sorprende la presencia de Dani Alves y la ausencia del delantero de Liverpool, Roberto Firmino. Por otro lado, Argentina aún no ha dado su lista oficial, aunque ya empezaron a viajar los primeros preparadores físicos y cuerpo técnico al país de Qatar. Pero aquí vale la pena resaltar el ejercicio que hizo el día de hoy la empresa de videojuegos EA Sports. Ellos hicieron una predicción de cómo quedará la Copa del Mundo. Estas predicciones las han venido haciendo desde Sudáfrica 2010 y cada Mundial la han acertado. Para Qatar 2022, la predicción dijo que Argentina será el campeón del mundo. ¿Será esto cierto o será mentira? El pasado fin de semana se llevaron a cabo los partidos de ida de los cuartos de final del torneo de apertura 2022 del fútbol femenil. Aquí destacamos la victoria de Unifut 4x0 entre Marquense. Municipal perdió su partido ante Xuchitepeques y los otros dos resultados fueron Xina Bajul venció a Xela por 1-0 y Cremas Femenino empató 1-1 en contra de Matitlán. Los partidos de vuelta se jugarán este fin de semana que viene en horario por todavía confirmar. Eso ha sido todo en los deportes y recuerda que nos vemos de lunes a viernes.